¡Sorpresa bastardos! Soy J.R.R. Martín, creador y autor del bestseller mundial, Game of Thrones. Y los invito este domingo 27 de agosto a que asistan a Wim's Army, a la transmisión en vivo, acompañado de nuestros amigos Inundation y Spider-Man Choco. No falten, los esperamos. Domingo 27, final de temporada. Posiblemente asista, ¿eh? Y de una vez se me ocurren unas nuevas ideas para terminar los libros. Allá nos vemos. Y no se les olvide comprar J.R.M.O.S.T.R.O.R. Oiga, señor, ¿por qué no mejor termina ya los libros? ¡Cállate, idiota! Déjame disfrutar de mi fama. ¡Sorpresa y huela verga! Soy su amigo y vecino, Spider-Man Choco. Y el final se acerca y esta semana vivimos el penúltimo episodio llamado Billion The Wall, que debe decir algo así como los vellos de la pared. Está loquísimo el escritor este, Martín. El episodio lo vimos desde media semana que se filtró por los hakes que son malísimos los higüeputas. Y acá en el ciber ya lo vimos desde el jueves, pero lo volvimos a ver el domingo jampándome mis alitas en Wins Army. Porque estuvo chingón y había que repetirlo. El capítulo comienza justo donde nos quedamos. Yo, Nieve y sus cuates viajando más allá del muro para cazar un zombi congelado. Ya no voy a decir nada de lo idiota de ese plan, porque el tiempo me dará la razón. En total van John Nieve, Llora Mormón, El Perro, El Pastor Borracho, El Tuerto, Hendry, El Pelirrojo, Chelo Mota, Ese que se quiere echar a la machorrona, La Pinta, La Niña, La Santa María y unos cuatro o cinco pinches extras. Tipo desconocido que jamás habíamos visto antes. Ni los veremos jamás, nomás los llevaron a cagar de las cosas. Y pa' morir cuando alguien tenga que vale madre. Si esto fuera en película de los ochenta, serían latinos, negritos o unos pinches gordos. El caso es que van allá al polo norte, Gurenlandia o no sé cómo puta madre se llama eso. Pero está haciendo un frío, no manito, le calculo unos 17, 18 grados. Fácil, no lleva ni un cuervo ni nada para comunicarse, porque ni que fuera hace falta, ¿verdad? El plan es perfectísimo. No más es robar un zombie congelado y ya. Tan perfecto lo sentía yo, Nieves, que en algún momento le quiere regalar su machetón a Llora Mormón. Pero al final ese diablo no se lo acepta. Métetelo por donde te quepa este machetón. Qué marmón me salió este cabrón. Después vemos a Arya y Sansa. Comienzan a pelear por la carta que estaba acá, Meñique. Y eso, eso da hueva, adelántale, manito. Ve, 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 qué bonita se ve la nieve. Me recuerda aquella vez que granicé a un macuspana. Haz de cuenta idéntico, así se veía mi patio. Y estos siguen caminando todos juntos, así sin estrategia. Porque la cosa es mera fácil. No más robarse un zombie congelado. Y aquí el perro les dice. Allá están los malos. Los vi en mis visiones del fuego. ¡Ah, diablo! El perro no más echó un vistazo y vio más claro que la pinche bruja roja. Y el agalambao de Bran. ¡Ah, su puta madre! A esta fuerte la mota que se fuma este diablo. Es malo el Firulay, pues. Adelántale a esa madre. Pinche tirón, ya no hace nada. Le hace falta rajar mierda y echar bolitas para ser interesante. Hasta la misma Dainari está hasta la madre de este higueputa. ¡Y ahora sí viene lo bueno! Están caminando todos tranqui cuando... ¡Sorpresa y huela verga! ¡Parece el oso polar gigante zombie congelado! ¡Ahora sí que... ¡Me roba, me roba el oso polar! ¡Me roba, me va a llevar! ¡Tiriririri! ¡Tiriririri! ¡Besos diablos! ¿Ya le prendieron fuego a los machetones eso? ¡Sobre, papá! ¡Oso polar asado! ¡Me roba, me roba el oso polar! ¡Me roba, me roba, me va a llevar! ¡Y sí creo que se llevó a uno de los indispensables eso! ¡Ni lo lloran! ¡Nomás se preocuparon porque hirieron al predicador borracho! ¡Y siempre hay que preocuparse por el amigo que te invita el trajo! ¡Lo bueno es que le siguieron la herida a como se curan allí en mi rancho! ¡Con fueguito, papá! ¡Luego volvemos a ver a Miriñaque! ¡Que pura cizaña es él y huelañonga! ¡Pero adelántale esa madre, hermanito, que está bien aburrido! ¡Y regresamos a Ancala Nieves! ¡Donde, por supuesto, el plan va a la perfección! ¡Se topan con unos zombies congelados que están caminando a los pendejos! ¡Y con unos espalazos le dan un levantón a uno! ¡Y rao! ¡Ya tienen sus zombies congelados! ¡¿Qué podría salir mal?! ¡Nada! ¡O quizá! ¡No sé, quizá! ¡Que te rodeen todo un ejército de Walking Dead! ¡Se desagua el hielo del lago alrededor de ti! ¡Y no tengas pero ni cómo salir de ahí o avisarle a tus amigos que te vayan a recoger! ¡Porque ya te llevó la ñonga! ¡Uy! ¡Tronco de estrategia, yo nieve! ¡Que lo parió! ¡Por cierto, regresa, le ve! ¡Se murió otro de los que fueron a hacer bulto! ¡Ni quien lo llore! ¡De chiripas se alcanzó a escapar el Hendry! ¡Que además que le quedan grandes los tenis! ¡Va a pie al muro a avisarle a los demás! ¡Puta madre de aquí que llegue! ¡Ay, nomás quedó! Y el abuel le pregunta ¿Qué les pasó? Si el plan sonaba tan fácil ¡Un cuervo! ¡No se nos ocurrió! ¡Llevar uno a nosotros! ¡Manito, no cierres los ojos que se te quedan pegados de la congelación! ¡Y que creen! ¡Que se comienza a morir el borrachito! ¡Y ya llega el tuerto y le echa el cobertor encima! ¡Qué bueno que se murió este verga! ¡Siempre se acaba el trago! ¡Y como siempre no falta la rapiña y el perro le roba al finadito su pachita! ¡Mmm! ¡Raspado de tonayán! ¡Ándale pues! ¡Ya no me vas a revivir! ¡Viste como eres mierda! ¡Ay Dios! ¡Hay que avisar en telereportaje! ¡Dice John Nieves! ¡Y ya al cuerpo le echan un cerito para que no se convierta en zombie! ¡Aunque mejor también le hubieran guardado! ¡Para llevar dos! ¡Por si uno se echa a perder en el camino o algo! Se avisa a familiares y amigos que falleció Torosmir Su cuerpo le están velando del otro lado del muro, tercera sección Y ya se juntan y dice Ya valimos madre manito A menos que nos vengan a rescatar Si éramos previsto esto antes Pero quien se lo iba a imaginar Y dice el tuerto ¿Ves? ¡Vamos a matar a esos de arriba y ya! ¡Ah no si papito! Si no mas acercarse y matar como verga cientos mil zombies ¿no? Y le echa carreta a John Nieves ¿Ves? Ahí donde lo ves Ese azul se está burlando de ti Yo que tú le parto a la madre Es malo el tuerto pues Y de vuelta en aburridolandia Adelántale a esa madre Es que esa sansa se volvió mera prepotente Si tan sencilla que era esa muchacha Y ahora en Dragonstone Aparece Dainari de la Tormenta Reina de dragones y sombra de la vida Su sangre es la comida que te hace estar dormida Y ahí viene putiendo al pobre tirón Que ya no sabe ni que hacer pobrecito Si no lo dejan hacer nada Y cuando lo hace No mas la caga Y ya dice la calice Ya voy a ayudar a John Nieves Allá nos vemos Y Rao se va con sus garrobones esos voladores Y como si las cosas no estuvieran tan mal No va agarrando el perro y tira unas piedras Y los zombies congelados dicen Tras que si podemos ir por ellos Y Rao se arma de nuevo la tanganiza Y se deja Benito a la maliantada Y entre los piñazos se mueren los otros dos que fueron de extra Me da gusto Me da gusto por salamero Les pasa a los higüeputas ¿Ves? Casi se echan al chelomota este Pero lo salva el cirulay de último momento Y está la madriza en serio cuando en eso Agáchate manito Que viene la calice de mi amor con sus dragones Y suqui Comienza la quemazón Nomás cuidado mamacita No vayas a descongeler el muro Y ya vas a ver el aguazón que se va a hacer Y ya le dice Dainari Súbanse y les echa el ray Pero tenía que venir John Nieves a hacerse las de héroes ¡Ah, hijueputa! Pues todo para complicar las cosas ¿Ves? Agarran los meros meros cabecillas de los congelados Y toman un chuzón de esos de hielo Y Rao Bien chuceado el dragón Qué arma secreta de Cersai Ni qué puta madre Al fondo del lago fue a dar ¡Ah, hijueputa John! ¿Ya ves lo que provoca, ah? Buscándose puta la Dainari Y lo baja de su nave Pero John Nieves ve que tienen otro chuzón Y les dice ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vete, diablo! ¡Váyanse! Y Rao Que lo tiran al agua de hielo ¡Húyele, mamita! Obviamente John Nieves no iba a morir Si es inmortal él igual a bola Pero quedó mero enfriado Hasta la mierda se le volvió a congelar a otra vuelta Y ya estaba ahí todo moribundo Cuando aparece el salvador Jesucristo ¡El Buki! ¡No, es el tío Ben! Y ya le dice ¡Ándate, mijo! Te presto mi caballo Yo aquí me voy a quedar Ve a conquistar esa nalguita ¡Ja! Pinche escena mera sentimental Casi lloré Cuando pensé en la nalguita No hay nada más difícil que vivir sin ti Es malísimo el tío Ben Ve, cerró esa madre del incienso de la catedral ¡Ja! ¡Deja que te ve, padre Abelino! Ve, 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 ve ¡Esa madre! ¡Ja! Aria trae una mochila llena de máscaras desde el sol De viejito La clásica de Salina La de Fox ¡Tamera idiota también esta chamaca! Y ya meten a John Nieves al barcón este Donde viaja la calessi Y la chamaca lo ve sin playera Esa madre nunca falla Yo por eso me baño con playera en el puya Pa' no enamorar tanta chamacona Y ya le dice la calessi Está bien que se murió el dragón y todas las cosas Pero nos vamos a vengar, papi Voy a pelear contigo Eso es todo, Juanito ¡Ya lo tiene! All right Espérate, manito Espérate, 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 espérate No, dale ¡No lo diga! ¡Ay, güeputa! No, about my queen Se barrajó de gratis ¡Está jodido, manito! Por último Vemos que los zombies están remolcando algo pa' sacarlo del agua Es el dragón muerto ¡Ah, dicha! Y fin Nos vemos el domingo que viene Para el final de temporada Desde Win Army ¡Allá nos vemos, diablo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!